Súper bien hecho, con muy buenos actores, y pues ellas son muy hermosas en cuanto a ellos, están todos feos. Además de la belleza, la historia juega un papel relevante en la sensualidad. Todo el mundo habla de las escenas eróticas, de la piel y de todo lo atrevida que puede ser la telenovela, pero nosotros de verdad tenemos un equipo increíble, no solamente de actores sino de técnicos. El trabajo se hace con muchísimo respeto. Es que no tengo jugo, entonces cuando me dicen tienes que quitarte la ropa en esta escena, bueno, yo siempre pregunto, ¿dónde pongo la ropa? Había un factor clave para que la tormenta se pudiera vendrían todo el mundo, y es que había que lograr un español neutro. A pesar de reunir a actores de distintos países como Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela, cada uno con sus acentos y modismo, solo con clases, han podido eliminar. Si hay palabras que de pronto en Colombia, por ponerte un ejemplo, el coger aquí es agarrar, ¿no? No, en el sur, coger, no se puede decir. Sí, sí, hay expresiones como, muy colombianas como, ah, cuando uno hace las preguntas, uno, ah, y es el mismo mexicano, eh. Quizá lo más complicado ha sido superar las difíciles condiciones de trabajo, temperaturas extremas, largas jornadas de grabación y el trabajo con animales. Bueno, aquí en la tormenta nos ha pasado algo que es los cambios de clima, porque nosotros grabamos mucho en Bogotá, que hace mucho frío, y nos vamos después al interior, que hace mucho calor, son climas muy extremos. Entonces, pues si a uno le da una gripecita, no se le quita nunca, uno pasa dos meses con gripe. Pues si, me ha tocado caerme el caballo, ya me rompió la muñeca, ya me enyesaron, no, me ha pasado de todo. A pesar de todo, lo pasan bien, orgullosos del éxito de la tormenta que usted puede disfrutar de lunes a viernes a las 14.30 aquí en Chilevisión. Ya sabe entonces, la invitación está hecha para que vea la tormenta aquí en Chilevisión todas las tardes. Vamos a hacer un... De nuestro hogar hasta su casa queremos desearles unas felices fiestas llenas de paz y amor. Y que el 2006 esté lleno de prosperidad. ¡Feliz Navidad! De nuestro hogar hasta su casa queremos desearles unas felices fiestas llenas de paz y amor. Y que el 2006 esté lleno de prosperidad. ¡Feliz Navidad! El equipo de la tormenta te desea Feliz Navidad. ¡Amén!